Ciertamente Ayuso ha hecho todo cuanto estaba en su mano para intentar evitar que los madrileños de los barrios sencillos y trabajadores vayan a votar. Y lo ha hecho porque es plenamente consciente que si en Orcasitas, que si en Usera, que si en Getafe, que si en Villaverde, que si en Parla, que si en Móstoles, que si en Vallecas, los madrileños van a votar en la misma medida en que van a ir en Retiro o en el distrito de Salamanca, Isabel de Ayuso el día 4 no va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo sabe perfectamente, por eso evidentemente ha hecho todo cuanto está en su mano para evitarlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a eso? Pues yo creo que lo primero es adquirir conciencia, saber que o hacemos un esfuerzo extraordinario o conseguimos convencer a todos esos madrileños de los barrios sencillos y trabajadores que tienen que ir a votar para que el próximo día 4 podamos mandar a Isabel de Ayuso a su casa, o les logramos convencer o desgraciadamente tendremos como consejera de educación a la líder de la ultraderecha de Madrid, a Rocío Monasterio. Y es así de crudo, así hay que decírselo a la gente porque eso es lo que va a pasar si no hacemos algo extraordinario. A partir de ahí tenemos que adquirir conciencia y ponernos a trabajar cuanto antes. Nosotros en estas semanas estamos poniendo un esfuerzo especial en movilizar a los madrileños y son las madrileñas que viven en el cinturón sur y que viven en el cinturón este y con esa consigna de lograr que voten en la misma medida en que votan en los distritos privilegiados. Yo creo que lo vamos a conseguir, honestamente creo que lo vamos a conseguir. Creo que la gente, lo ha pasado muy mal este último año, es plenamente consciente de que no podemos seguir por este camino, que la Comunidad de Madrid necesita cuanto antes un gobierno que esté a la altura de las circunstancias y creo que honestamente la gente el día 4 va a salir masivamente a votar para que Isabelía Ceyuso no vuelva a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.